¡Oh! 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 con tu cuerpo la natura prueba el amor tanto el dolor y dentro de esta historia de amor a nadie se lo siento no me digas que no que no basta de mí porque no te creo no vas a perder ¡Vamos! 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 ¡Dale el bruto! ¡Jas la ANUSA. ¡Desculpa! ¡Gracias! 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 No me digas que no te pasa de mí Porque yo te llevo a ser feliz Gracias